Ya lo vieron, sí, David es criado en el mismísimo Sinaloa, es nuestro paisano David estamos muy contentos, nos sentimos que nos representas como mexicano, este, estadounidense, americano, todo, felicidades güey Oye, ¿cómo te has sentido siendo parte de una historia tan chingona con todos estos cuates? Pues la verdad, pues ya nomás cuando llegó el fuerte a Sinaloa, güey, ya no hay problemas agarrando un mes en la taquería Así es lo más simple que lo pongo nomás Hablemos sobre la dinámica familiar, sí, cada uno tiene diferentes características y diferentes poderes David, por ejemplo, es una especie de Batman El personaje de Aiden dice que eres como un Batman de un nivel más bajo, ¿verdad? ¿Sabes lo que es muy divertido, hermano? Cuando Aiden dijo esa line, no sabía lo divertido hasta que lo escuché Pero yo pensé que FIVE es un perro Lo sé, fue muy malo Bueno, primero, quiero decir que nos trajimos el final del mundo aquí con nosotros Oh, Dios, ¿una vez? Mi culto, va a ser tan p*** David, lo que me encanta es que son una familia muy diversa racialmente hablando O sea, todos son distintos orígenes, pero aún así son una familia Y you work together para hacer diferentes misiones y todo esto, ¿no? Sí, sí, para mí es un elenco eclecto de que mucha gente en todas partes del mundo se pueden comunicar y se pueden ver en ellos mismos al ver el show ¿No? Y aparte también de no ver el color, ¿no? Si quieres ver el video completo, aquí está la cajita Porque hay muchísima más información para ti, para que te entretengas y para que te la pases muy bien Y aprovechando el mensaje, no olvides suscribirte, activar la campanita y darle like Esos tres son el combo ganador para que tú sigas disfrutando de mucho entretenimiento de parte de nosotros Yo soy Alex Mutiel, nos vemos en el siguiente Bye